Autoridades internacionales, organismos internacionales, llaman basura a cualquiera que les lleve a la contraria y amenazan, amenazaron al periodista Vladimir Villegas, me amenazaron a mí, están haciendo ayunamientos sin orden judicial, se ufanan de tener más de 2.000 detenidos, no han hecho un solo hospital nuevo, una sola escuela, están prometiendo cárceles nuevas para estrenarlas llenas de jóvenes y de menores de edad. De verdad que es lamentable y da pena ajena lo que están haciendo estos personeros del gobierno. Por favor, cálmense, abran las cajas, cumplan con la constitución, cumplan con las leyes, con amenazas, con represión, lo que van a tener es un pueblo rebelde.